...dupuy, ¿no? Hablamos de su mamá biológica, de la pareja de la mamá, condenadas, acusadas por el crimen, pero también por la justicia, que miró para otro lado, que le otorgó la tenencia a esta madre teniendo ya antecedentes violentos en detrimento de la familia paterna. Ahora llegan a juicio las magistradas, ¿no es cierto, Gustavo? Exactamente, Débora Marina, porque no solamente la magistrada, vos te referís a Ana Clara Pérez Ballester, integrante de una familia que forma parte de la justicia hace mucho tiempo, su padre es camarista civil en La Pampa. Ella era la jueza de familia número uno de General Pico, que unos meses antes del homicidio de Lucio, a Lucio lo matan el 26 de noviembre de 2021, hace poquito, la semana pasada, se cumplieron dos años del asesinato de este chiquito de cinco años. Ella es la que va a aparecer como acusada, el jurado de enjuiciamiento va a comenzar a deliberar el lunes próximo en La Pampa, van a ser audiencias que van a comenzar de 8, a las 8 y se van a extender hasta las 6 de la tarde, menos el miércoles 13 que la audiencia va a comenzar a las 15. La sentencia se va a conocer el 22 de diciembre, antes de Navidad. Además de la jueza, está acusada Elisa Catán, Alejandra Elisa Catán, que era la asesora de menores número dos de General Pico. A ver, acá la cuestión es muy subjetiva. No va a ser fácil condenar o juntar pruebas que avalen una eventual condena contra la magistrada y contra la asesora del juzgado civil número dos. ¿Qué argumentan ellas? ¿Por qué decidieron ir por la madre para otorgarle la tenencia de Lucio? Porque la ley lo marca. No, bueno, pero la ley no dice siempre debe estar con la madre. A ver, yo insisto con esto. Una cosa es el reproche moral que le ha hecho Ramón, el abuelo de Lucio, que a nosotros desde el llano nos puede caber también contra la magistrada. ¿Por qué no hicieron un poco más? Sí, sí, yo no digo lo moral. Digo, a ver, desde el punto de vista de su función, del rol que debía cumplir. La ley dice que la madre tiene preeminencia. Porque no solamente la ley, sino la jurisprudencia. Y la jurisprudencia forma parte de la ley. Pero había antecedentes ya de violencia por parte de la madre. Mira el bracito, el bracito de Lucio en ese video. Acá el socioambiental no se hizo o falló y tampoco se pidieron informes de las sucesivas entradas por guardia del chico a distintos establecimientos médicos. A ver, lo que dicen... No se lo perició a Lucio. A ver, quiero aclarar algo. Yo no estoy defendiendo ni a la jueza... Yo sé que va a ser difícil de probar. Yo sé que va a ser difícil de probar. Ni a Elisa Catán, ¿eh? Pero bueno, hay elementos. Más allá de lo ético, lo moral. No, no, lo objetivo. No, acá lo que le adjudican es el incumplimiento de los debes de funcionamiento público. Ahora, ¿dónde está el incumplimiento? Tenía la obligación... Yo me pongo en abogado del diablo. ¿Tenía la obligación la jueza de cumplir estos pasos? Si tenía la obligación, ¿por qué no lo hizo? Lo mismo también con la asesora de menores, con Catán. Ella tenía, al ver esta... A ver, otra pregunta que se va a tener que responder en el jurado de enjuiciamiento. ¿Ellos tuvieron esto que estamos viendo en pantalla? Bueno, el testimonio de la familia paterna lo tenían, porque nosotros entrevistamos acá al abuelo y nos contó que ellos habían manifestado que la madre era violenta, que él les pedía plata a cambio de hacerles una llamada. Bueno... Las falsas denuncias contra los tíos. Y también pensaba, el socioambiental. Estas mujeres no pasaban un socioambiental. Es obvio que no lo pasaban y es obvio que este video las condenaría, pero yo insisto con esto. Vos decís que no tenía elementos en ese momento. Exactamente. No, eso es lo que va a esgrimir la defensa. Yo creo que el sentido común tenía que haber privado y sacarle del chico... El abuelo dijo que ellos habían dicho por qué querían la tenencia y que habían argumentado la violencia, los maltratos. Está bien, pero es una parte, Débora. A ver, ellos pueden, me refiero a la jueza y a la asesora de menores, pueden decir, yo escuché una parte, bueno, y acá es el tema que las complica. Vos como jueza, ella como, Catán como asesora de menores, ¿se pueden quedar únicamente con la versión de que había violencia? ¿Por qué no fuiste un paso más adelante y hiciste la comprobación de que efectivamente este chiquito? ¿Por qué no lo viste? ¿Por qué no lo hiciste? Ahora, perdóname, ¿no hay ahora desde hace algunos años una... Una entrevista con una psicóloga? ...jurisprudencia nueva respecto de escuchar al niño? Lo que pasa es que esto fue en 2021. ¿Qué edad tenía? Tenía cinco años, Dulce. Bueno, a los cinco años expresan voluntad. Ahí es donde también va... A los cinco años están súper verbalizados y expresan su voluntad, expresan lo que le sucede. Convocó a una psicóloga y le habían hecho la entrevista en Cámara GESEL. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tarda la justicia en darte una Cámara GESEL? ¿En la provincia de Buenos Aires, en los juzgados de familia que están atestados de casos en el corruano? Está bien, pero acá ni se pidió, Gustavo. Tardan un año. Y el socioambiental no se hizo. Yo sé que va a ser difícil probarlo, pero debiera haber elementos. Y si la justicia no es muy corporativa, tendrían que entender que acá hubo mal desempeño. Y que el mal desempeño costó una vida. Yo creo que la van a condenar, pero va a ser muy difícil. Insisto, con todo lo que... La clave va a ser, este video que recién veíamos en pantalla, lo tenía la jueza este video. Mirá. Si no lo tenía es porque no se lo procuró. Bueno. Lo tenía porque no se lo procuró, porque no se lo quisieron dar, porque ya no lo pidió. Yo no, insisto, no la defiendo, sino que trato de ser lo más objetiva posible. Para mí, deberían condenarla. Hay elementos de sobra. Ahora bien, una cosa es lo que piense yo, y otra cosa es lo que se puede probar. Ojalá también suceda para que sirva como antecedente, para todos aquellos que trabajan en familia, en los juzgados de familia, para que escuchen a los niños y para que no tan livianamente decidan a dónde va un chico, porque hay jurisprudencia previa, siempre con las madres. miren lo que pasa en los hogares, miren lo que pasa con la violencia, miren lo que pasa con los niveles de consumo en algunas familias, porque ponen en riesgo la vida de los chicos. ¿Sabés a quién tenía su cargo justamente a Lucio en un momento de derecho? ¿Quién? Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio, la había inundado denuncias a ella. A ella, claro, de ser violenta con el chiquito. Exactamente. Bueno, Gustavo, vamos a seguirlo de cerca. Pero el lunes que viene, a partir de las 8. Dale, gracias. Muy bien, volvemos a la información deportiva. Por.